RUTAS VERDE Existen personas que están haciendo un cambio significativo para nuestro planeta. Son aquellos que con su pasión, creatividad, generan soluciones amigables para la vida. Los héroes del cambio están en todas partes del mundo. Y nosotros iremos en busca de ellos. Bienvenidos a Ruta Verde. Hoy vengo con mi marido, con Espiro, porque me va a dar unos tips antes de empezar la nota de hoy. Que se viene muy entretenida con Juan Carlos, un hombre que hace maravillas con el diseño de las tablas de skate. Así que, no sé si me puede ayudar un poquito para que llegue ya en onda. Aprovechemos que estamos en una pista, así que tenés que hacer deporte. Eso. Más de 30 años de experiencia tiene Espiro en la suite, así que algo me va a poder enseñar. Voy a empezar. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Oye, es un deporte que hace muy bien, que desconecta de todo. Yo creo que debiesen haber skate park en todas las comunas de Santiago porque hace que los niños vengan a este lugar y se desconecten y que les haga bien. Niños y grandes. También, ¿verdad? Oye, ¿qué significa Piró para ti el skate? Libertad. Mucha libertad. Que lo voy a hacer cuando queráis, donde quieras, solo, con amigos, con tu señora. Con todo. Oye, vamos a conocer un poquito de esa libertad. Yo voy a seguir practicando porque ya tengo que conocer a Juan Carlos que viene por ahí. ¿Yo sigo? Dale, sigo. Hay que seguir practicando. Vamos. Mi nombre es Juan Carlos Barrera, tengo 41 años y soy el cofundador del proyecto Rubrum y Salva Skateboard. Rubrum nace en el año 2013, busca gestionar el desecho del skateboard mediante procesos de reciclaje y valorización de un residuo. Más que solucionar un problema, viene como a generar una especie de cadena y eslabones para poder hacerle el aguante a la cantidad de desechos que se generan con el skate a nivel metropolitano. Que son alrededor de 18.000 tablas de skate que se dan de baja anualmente. Pero eso solamente en la región metropolitana. Entonces, a nivel nacional hay mucha merma. Entonces, la idea es que se crea una cadena sólida, fuerte, de distintos agentes, talleres, de los cuales pueden gestionar en distintos territorios todos estos desechos. ¡Suscríbete! ¿Dania? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, Juan Carlos! ¿Bien? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? ¡Hola, Gaspar! ¿Cómo estás? Oye, Juan Carlos, ¿y por qué estamos aquí en el Skate Pack de Pudahuel? Porque acá nosotros tenemos un módulo de acopio colaborativo, el cual ayuda a sustentar nuestro proyecto y con él también podemos distribuir el material a otros talleres de regiones. ¿Cómo nace este proyecto? Bueno, el proyecto nace cuando nos conocimos. Pasaron tres meses y, bueno, llegó el Gaspar en nuestras vidas. ¡Ah, mira! Que también fue un impulso para poder crear un proyecto que tuviera mucha conciencia ambiental, social y también poder desarrollar los intereses que teníamos Juanca, que eran los oficios, y yo el diseño. ¿Quién le puso el nombre a la marca? ¿Y por qué? Yo. ¿Tú? No, pero si tú estabas naciendo es como tu hermano, pues, Gaspar. ¿Cómo se llama Gaspar la marca? Rubrum. Rubrum. Rubrum viene de la palabra del latín rubor, del rojo, de la pasión, y a su vez es el nombre nativo, digamos, perdón, científico, del maple canadiense con el que sale el Skate, un arce rubrum, que con el tiempo la hoja se pone de color roja. Y uno ve las tablas y después dice, claro, ¿qué se puede hacer esto? De repente lo clásico es que le ponen un hoyito acá, un hoyito acá, hacen un columpio, un asiento. Pero lo que hacen ustedes, yo lo estuve mirando en Instagram, y es un arte, pero tan complejo, tan llevado a cabo, tan bonito, que yo quiero hoy día ser parte de este proceso. Acompañarlos un poquito aquí en el Skate Park, entender también dónde se acopian estas tablas y ver si es que en la tarde me pueden invitar al taller, se podrá, ¿o no? Sí, sí. Vamos. Perfecto. Oye, vamos a seguir aquí, dando una vueltecita, calentando motores y vamos a ir a ver si es que hay skate que hayan dejado la gente aquí. Vamos a ver entonces. Listo. Vamos entonces. ¿Qué significa, Juanca, Salva Skate, este buzón? Ya, Salva Skate es la, bueno, es un proyecto en paralelo a lo que es Rubrum. Si bien es cierto, se gestó en conjunto, pero se dividió ya que Salva Skate es la forma en que nosotros podemos capturar el material en un trabajo colaborativo con escuelas de skate, tiendas de skate locales y skate park como el de acá de Pudahuel. Entonces, este buzón sirve para poder acopiar el material y luego de esto se distribuye en los distintos talleres que apoyamos. ¡Chanan, chan! ¡Ay, tablitas! Miren. Aquí nos encontramos estas primeras tres, claro que estas deben haber sido partidas y esta que ya está muy viejita, ¿verdad? Sí, esta ya está un poco más vieja, se nota que está hinchada, así como que el agua le cayó y todo, también está quebrada. Entonces, estas tablas que están enteras, generalmente cuando están en buenas condiciones, nosotros se las hacemos llegar a niños de bajos recursos que necesitan un skate. O también colaboramos con escuelas de skate, también de bajos recursos, lo cual les podemos pasar implementación porque a veces nos llegan con track, con las ruedas, entonces todo eso va para allá también. Mira, esto es todo un círculo bonito porque se ayuda a la comunidad y ustedes están haciendo aquí que todos puedan tener de alguna u otra forma derecho a patinar, andar en skate, o bien tener derecho también después a poder ser parte del arte, del diseño que hacen ustedes, ¿verdad? Cerramos y nos vamos. Tita, mira, conoce nuestro taller. Aquí es donde ocurre la transformación de las tablas en distintos productos. Oye, es que esto es una maravilla, no sé cómo retratar el olor y traspasar lo que hay aquí adentro a madera. Es como un taller así, realmente que se ve que hay cariño. O sea, esto pareciera una biblioteca, me imagino yo, cuando uno viene así donde un artista y tiene todos sus libros. Aquí cada tabla de skate tiene su historia, ¿verdad? Está lleno de colores. Mira, por favor. Mira, lo primero que vamos a hacer es como el primer proceso para reciclar un skate, es limpiarlo. Porque como pueden ver, trae una lija y está como muy deteriorado, entonces tenemos que sacar esta lija. Lo que nos va a permitir después poder prensarlo, como que en el fondo va a quedar como la madera del skate. Oye, ¿y qué es lo más difícil de este trabajo? ¿Esto? Esto. En realidad todos mueren aquí en el principio, así los que quieren emprender con el tema del reciclaje, terminan con los dedos mal. Entonces, una de las formas es, ya, la pistola de calor. Como decía yo, es la alternativa cuando no hay sol. Entonces, por ejemplo, vaya haciendo como un barrio por ciertas zonas del skate para poder ir ablandando el polímero del adhesivo. Y una vez que este se ablanda, en vez de ocupar la uña, ocupamos este raspador. Y ahí voy tirando para atrás. Claro. Y al revés, empujando, empujando. A ver, vamos a intentarlo. Claro, ahí ya queda más facilito para que salga. Y mira, escucha. Y luego de eso, podríamos recién prensar. Perfecto. O sea, si ya sacamos todo, esto queda prensado, apretadito. ¿Cuántas tablas de skate hay aquí? Ahí hay ocho tablas. Dos, cuatro, seis, nueve tablas de skate. Nueve tablas de skate. ¿Y qué pueden hacer ustedes con estas nueve tablas de skate? En este caso, estamos desarrollando unos maceteros. ¿Esto es un macetero después? No, esto es previo a la construcción del macetero. Lo que pasa es que el desarrollo de este objeto incluye mucho lo que es la geometría y las proporciones. O sea, ¿aquí entra la daña también con el diseño? Acá entra la daña con el diseño. No, pero miren, por favor, esto sí que es arte. Imagínense ustedes llegar donde alguien con un regalito así, alguien que practica skate y que diga, no, me diga que esto está hecho de 15 tablas de skate que no fueron a parar a vertederos y además le ponemos una plantita que va a durar quién sabe cuánto. La verdad es que se pasó. Este es arte puro. Sí, aquí también tratamos de resignificar lo que es el ciclo natural. O sea, el árbol en algún momento tuvo vida y ahora la contiene de otra forma. Oye, miren estas maravillas aquí, aritos, cómo empezó este emprendimiento, calendario, todos estos maceteros maravillosos. Aquí estas son tablitas para picoteo. Sí. Miren qué maravilla. Oye, ¿se imaginaron alguna vez que iban a crear todo esto tú, Tania? No, nunca. Al comienzo sí sentí que tenía mucho potencial cuando descubrimos el material. O sea, cuando nos dimos cuenta que podíamos utilizar las tablas. Claro, como que de repente muchas ideas, mucha creatividad, pero nunca pensamos que íbamos a perdurar 10 años y que íbamos a poder crear quizás más cosas de las que en el comienzo hacíamos. Oye, muchas gracias, chiquillos, por abrirnos las puertas de su casa. A ti también, Gaspi. Tienes tremendos papás que están haciendo grandes cosas, así que tienes que estar orgulloso de ellos. Y vamos a seguir desde aquí, desde el skate, desde el origen, donde se crean todas estas joyitas de arte recorriendo Chile y el mundo para conocer otras historias como las de Rubrum. ¡Nos despedimos! ¡Chao! ¡Chao, chao, amigos! Rubrum para mí significa experiencia, el poder tener solamente una idea y ver que la idea es tan potente cuando se vincula entre la mente el hacer y el sentir. Y demostrar también que con los residuos podemos hacer mucho y podemos también crear conciencia dentro de las comunidades. A mí me tocó el skate porque me vinculé de muy temprana edad con el skate y afortunadamente pude concebir un residuo que era endémico del lugar, entonces me sentía tranquilo también de que esto no tuviera un impacto negativo. Rubrum para mí ha sido una gran escuela donde he podido aprender no solo de los oficios que hemos desarrollado con mi familia, sino también de la fortaleza y de la unión que nos ha permitido sostener este proyecto durante estos 10 años que llevamos juntos impulsando el reciclaje de skate aquí en Santiago de Chile. ¡Gracias! 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 Convertir una micro en una motorhome donde sus electrodomésticos y la iluminación provienen de energía solar y eólica parece un sueño, pero Víctor Cabello lo logró. Y hoy nos comparte sus aventuras arriba de ese Calypso Bus. El poder llegar hasta acá, y no solamente hasta acá, sino que hemos ido a muchos lugares y cada vez que llego a un lugar nuevo me llena el corazón de alegría. Yo quiero recorrer lugares como este donde estamos hoy día. Mira qué belleza. Yo soy Víctor Cabello, tengo 62 años, soy un emprendedor por naturaleza, y el dueño del Calypso Bus. El Calypso Bus es un bus antiguo recuperado, ya estaba a punto de irse al deshecho, al deshuece. Lo transformamos en un motorhome y lo más importante es que se alimenta con energía solar y energía eólica. El Calypso Bus nace de un sueño de mi padre, cuando estaba muy pequeño, somos siete hermanos, y él siempre quiso tener un bus para llevar a todos sus hijos a vacacionar. Lamentablemente, por cosas de la vía, no lo logró, pero yo tomé esa aposta y ese bichito que teníamos adentro como familia, y lo logré, lo saqué adelante, y hoy día es lo que tenemos. Al comienzo quisimos documentar la compra del bus, el traslado del bus a la transformación. Lo subimos a YouTube y tuvo 400, 500 mil visitas, y dijimos, ojo, aquí hay que hacer un canal y meterle contenido. En este proyecto no estoy solo, siempre está Helen, mi hija, a mi lado ahí, acompañándome con todas mis ideas medias locas de repente, y la experiencia de compartir todas estas aventuras con la Helen, para mí es un orgullo, una satisfacción enorme, porque yo creo que es el sueño y el deseo, yo creo, de cada papá, cada padre, tener un hobby o tener algo con que poder disfrutar y compartir con un hijo, ¿entiendes? Y yo creo que hoy día lo logramos plenamente. Hoy tenemos una visión muy importante, nos vamos en el Calipso Bus, al cajón del Maipo, va a ser un día muy entretenido, lo vamos a pasar muy bien, nos acompaña Helen, mi hija, Sergio, mi hermano, ¡vamos muchachos! Bueno, la historia de este Calipso Bus viene de la ciudad de Santa Cruz, le compramos una micro antiguo, un señor que ya estaba terminando su vida útil como micro, como bus. Y es lo típico cuando uno ve por ahí buses abandonados, antiguos, que están en los cachureos, pero afortunadamente aparecimos nosotros y le dimos una segunda vida a este bus, y con todos los arreglos que le hemos hecho, yo creo que fácilmente puede andar 400, 500 mil kilómetros más, sin ningún problema. Esto nos llevó más o menos como casi un año, porque lo hicimos con mucha tranquilidad, pero le dimos mucha importancia a la parte mecánica del bus. Lo desarmamos entero, le hicimos un overhaul, como se dice en la aviación, hacer una buena base para después empezar a hacer la transformación propiamente tal. Nos demoramos aproximadamente nueve meses, yo creo, ¿ya? Hubieron temas que fueron complejos de resolver, como por ejemplo el baño, el tema de las aguas. También nos dimos cuenta de que los muebles de la cocina, si se quiere decir así, se abrían en las curvas, tuvimos que volver a idear un sistema para ponerle ciertas trabas. Entonces cada viaje nos va dando también, nos va dando tips e ideas para ir mejorándolo. La verdad yo nunca pensé que iba a llegar como un final, porque siento que uno siempre puede ir agregándole más cosas. Entonces cuando llegó el día, como está listo, ya podemos empezar a viajar y a usarlo. Era como que nunca pensé que iba a llegar ese momento y llegó. Y ahora llegó el momento de disfrutarlo. Hemos estado cerca de Copiapó, hemos entrado a la inglesa, y de ahí hacia abajo todos estos rincones y todos los lugares del norte. También hemos estado en el sur, por ahí nos hemos dado unos viajes por Argentina también, tratando de conocer todos esos lugares que nunca había visitado también. Lo que más me gusta de viajar en el bus es poder hacerlo muy cómodamente, porque me gusta llegar al destino y ya tener todo armado, todas mis cosas dentro del bus. Viajar con mi hija, mi señora, en el Calypso Bus es muy bonito porque nos permite estar siempre juntos. Ya las 24 horas y todo lo que vamos haciendo lo vamos compartiendo. El cocinar, el cenar, el despertar todo dentro del bus, le da un sabor diferente a la vida. Eso es muy bonito. Mira, este Calypso Bus es una de las particularidades que tiene, que genera su propia energía, y eso es lo que más nos ha gustado a nosotros, puesto que nos podemos abastecer con 220 volts las 24 horas del día. Se abastece con paneles solares, tiene cuatro paneles en el techo, y atrás tenemos baterías de respaldo, donde almacenamos nuestra energía durante el día, y podemos funcionar las 24 horas del día. Nos encantaría tener baterías de litio en el futuro, yo creo que estamos estudiando esa posibilidad, y yo creo que con eso nos da mucha más tranquilidad, y podemos tener más elementos y artefactos encendidos durante el día. Pueden ver que las luces, todas funcionan con 220 volts, tenemos los enchufes, también con 220, tiene cargadores de USB para los celulares, tenemos acá un tablero domiciliario, muy ordenadito, que eso es muy importante para los 220 volts, está el panel solar, aquí está la energía eólica, que se las voy a mostrar, el automático domiciliario, etc. Les voy a mostrar también acá, en este lugar, es donde está, se puede decir, el cerebro del calipto, puede observar, aquí está el inversor, aquí se encuentra el regulador de carga, miren, en este momento los paneles están generando, tienen 100% cargadas las baterías, y hay consumo pulitito. Este es un, este es el regulador de la turbina eólica, que está atrás, cuando funciona, y el inversor se encarga de distribuir de acuerdo, porque está llegando. Ahora vamos a pasar más atrás. Aquí tenemos una encimera, que es donde hacemos todo tipo de preparación, también contamos con un microondas, y este sector es donde almacenamos y guardamos la mayoría de los platos, vasos, y tienen un sistema de seguridad, para que no se vayan abriendo cuando vamos en movimiento. Cuando vamos en ruta, generalmente llevamos la comida preparada, y contamos con un refrigerador, que ahí se los voy a mostrar. Entonces lo que hacemos es sacar sartenes, y de ahí calentamos la comida, y la servimos, bien rápido. Mira, los voy a invitar a conocer el dormitorio. La verdad que fue uno de los requisitos, cuando hicimos este calipso, que tuviese un dormitorio y una cama muy cómoda. Así es que, aquí está, se los muestro. Es una cama, una quinside, muy cómoda, igual que la de la casa. Y mire, y tiene la particularidad, que le hicimos unos brazos hidráulicos, para poder guardar cosas debajo de la cama. Y funciona, y se levanta hasta bien arriba, pero así es como avanza. También el dormitorio tiene su televisor, lo que le da independencia con la sala, y te puedes venir, qué sé yo, a descansar, y a ver tu propia película, y lo pasas muy bien también aquí con tu televisión. Bueno, el canal del calipso empezó justamente el día, el día en que nosotros compramos el bus. La intención fue justamente documentar ese momento, ese día, que para nosotros era muy importante. Incluso en el primer video, en el primer capítulo, aparece incluso el ex dueño del bus, el día que lo fuimos a comprar. Y la idea fue justamente mostrárselo a los amigos, a los familiares, a los parientes, a los primos, qué sé yo, la adquisición, y cuál iba a ser el proyecto. Y se viralizó, no nos dimos cuenta, y de un momento a otro tenía más de 400, 500 mil visitas. Y bueno, y la Helen fue la que dijo, oye, esta cuestión hay que formalizarlo, hacer algo mucho más profesional, y tratemos, y parece que a la gente le gusta este tipo de contenido. Así que ahí parte la historia, es el comienzo del canal. Ese fue el primer capítulo. Actualmente el canal cuenta con más de 20.000 suscriptores, y ha sido entretenido poder hablar con gente de distintos países que están iniciando sus propios proyectos, y nos hacen consultas, y damos nuestras recomendaciones. Lo primero que hacemos cuando llegamos a un lugar es revisar que el bus esté en perfectas condiciones, que no haya haber algún desperfecto, que haya sucedido en el camino. Este es el momento en que mi mamá generalmente se queda dentro de la casa, ordenando, sacando todos los seguros que habían en los cajones, y, bueno, mi papá sale y empieza a preparar todo el sistema de generación de electricidad, y yo por lo general estoy ahí, o grabando, o asistiendo en lo que necesite. Vamos a tratar de levantar la turbina, porque si bien es cierto, tenemos buen viento, buen tiempo, como para que empiece a trabajar la hélice. Esto es para que descanse una vez que baja. Bueno, ahora con la ayuda de Sergio, siempre es bueno hacerlo entre dos personas, porque cuando hay mucho viento, la turbina empieza a funcionar inmediatamente, y te puede agarrar una mano, y esto hay que hacerlo rápido. Este es el cable que va a llevar la energía en el voltaje que está entregando la turbina, y la lleva directamente al inversor. La turbina funciona perfectamente bien, pero no es lo mismo, y no es tan eficiente como los paneles solares. Es decir, es muy importante tenerla funcionando durante la noche para que mantenga, mantenga las baterías bien cargadas. Y obviamente sirve para prender un par de luces y todo eso, en caso de que no tengamos energía durante la noche. La energía que nosotros producimos está calculada de tal forma de que permita funcionar la casa perfectamente bien las 24 horas del día. Bueno, la verdad que el Calypso para mí es muy importante porque mi vida cambió un poco. Yo estoy normalmente, paso mucho tiempo del día pensando en un próximo viaje, en qué le vamos a hacer, a quién voy a invitar, para dónde vamos a ir, etc. Paso a ser parte de mi diario vivir, de mi proyecto de vida, que lo ansiábamos con mucho anhelo. Logré un sueño que mi papá no lo pudo lograr, es un sueño que quizás también muchos hombres, mucho lo puedo ver en las redes sociales, mucha gente como que lo anhela y lo quiere tener. Entonces, yo sé que haberlo logrado también para mí es algo muy importante. La historia de Víctor es conmovedora, él transformó el sueño de su padre en el suyo y hoy lo comparte con su familia. Además, comparte todas sus experiencias en YouTube. Me encantaría que me invitaran un día a manejar ese Calypso Bus. Se estima que en Chile cada persona al día consume 170 litros de agua. Esta cifra considera el agua que utilizamos en el baño, en la cocina. Aún así, es una cifra alarmante. Así que imagínense que pudiéramos reutilizar lo que se llaman las aguas grises, de la lavadora, del lavamanos, todo eso. Bueno, gracias a dos científicas chilenas, eso está pasando. Imagínense ir y tratar de lavarte los dientes, tratar de tomar agua, tratar de cocinar. Abres la llave y no sale nada. Sentir que con Yaku podemos contribuir a solucionar una parte importante de este problema en estas familias con nuestro biofiltro llevándoselo a esta zona ha sido demasiado fundamental. Hola, soy Valentina Veloso, tengo 32 años, soy ingeniera en biotecnología molecular y doctora en ciencias de la ingeniería. Soy Camila Cárdenas, soy bioquímica, tengo 32 años y también doctora en ciencias de la ingeniería de la UC. Y somos fundadoras de Yaku Biofiltro. Yaku Biofiltro es una innovadora tecnología creada en Chile por científicas chilenas para poder tratar y reutilizar las aguas grises, las aguas que provienen de duta, lavado de manos y lavado de ropa y así poder darle una nueva vida y un segundo ciclo. La tecnología se basa en microorganismos que están empaquetados en una bolsita muy parecida a una bolsita de té y es tan fácil como sumergir esta bolsita al interior de un estanque donde se acumulen las aguas grises y con esto los microorganismos se alimentan de los contaminantes de estas aguas. Los champús, detergentes, ese tipo de contaminantes y así la purifican y les podemos dar un nuevo uso. Estamos acá en el Hub Providencia, un espacio de innovación y emprendimiento. Y específicamente acá, en el segundo piso, tenemos nuestra operación, nuestro espacio de oficinas y abajo tenemos la producción de los microorganismos y nuestro servicio de lavado abierto a la comunidad. Así que los invitamos a que vamos a verlo. Acá empieza todo el tema del sistema de lavado de ropa gratuito para la comunidad. Los usuarios vienen y traen su ropa, la lavamos acá en estas lavadoras y todo el agua que sale de estas lavadoras viene a alimentar a nuestros reactores. Tenemos cuatro reactores, cada uno tiene 2.000 litros y estos reactores los vamos llenando cada 15 días para hacer la entrega del agua al camión aljibe. Y al interior de estos reactores están nuestros microorganismos. Estos microorganismos se alimentan de los detergentes y de la suciedad que viene de los lavados y dejan el agua purificada cada 24 horas. Así la podemos entregar a través de estas tuberías que llegan finalmente a la bomba que tenemos por acá, que entrega todo el agua al camión aljibe de la municipalidad de Providencia. Y así este camión se lleva estos 8.000 litros para regar las áreas verdes de la comuna. Acá tenemos dos usuarios, dos vecinas que de hecho vienen usualmente a lavar su ropa. Acá lo que hacemos básicamente es que recibimos la ropa que ellas traen para lavar y nuestro equipo, Dani, y otras personas del equipo reciben esta ropa, la lavan y la devuelven a los usuarios limpias, centrifugadas para que esta agua sirva para alimentar el crecimiento de nuestros microorganismos. Bueno, yo fui a una feria de emprendimiento en el parque Inés de Suárez y ahí había una niña que tenía puras cosas de jeans y ella me comentó que lavaba acá y gracias a ella lo supe y traje mis cortinas, unos cobertores y la verdad que fue fantástico. Son muy gentiles, muy amables. La verdad que fantástico, súper bueno. Antes que empezaran a venir a la campaña de lavado y todo, ¿tenían alguna idea de cómo funcionaban las aguas grises? ¿Qué eran? ¿Qué oportunidades había para poder utilizarla? Tenía entendido que acá se van a los parques, a las plazas porque, bueno, por mi casa sí pasan regando los árboles. Lo encuentro muy bien. Se les saca un buen provecho. El programa de lavandería sustentable está abierto a todo público. Para poder participar se debe ingresar al Instagram de Yaku y agendar una hora. La ropa se entrega lavada y centrifugada. El proceso demora cerca de dos horas y reciben todo tipo de prendas menos elementos grandes como cubrecamas, plumones y frazadas que no están permitidos. La idea surgió juntando tanto nuestras motivaciones como nuestras pasiones. Por un lado recogimos la pasión por la sustentabilidad de Lavalle, ella fue la que me enseñó todo este tema y venía un poco de la angustia de qué hacemos con la ducha, por qué no estamos reutilizando y recuperando este valioso recurso todos los días. Y por otro lado también justo lo que yo estaba estudiando en ese momento que eran los microorganismos y cómo podemos ocupar y darles una aplicación biotecnológica a estos microorganismos para tratar estas aguas y así darles un nuevo uso. Y básicamente el agua gris cuando sale de la lavadora se ve así. Como se pueden fijar el agua está turbia, no se puede ver a través del matraz y esto indica que el agua está contaminada no apta para el segundo uso. Y una vez que el biofiltro actúa y purifica estas aguas queda de esta manera. Si se fijan el agua queda transparente lo cual es indicativo que el agua está purificada. Estos microorganismos que funcionan necesitan tener una casita para crecer y protegerse de todo el ambiente. Esas casitas son básicamente este sustrato plástico donde los microorganismos pueden crecer, alojarse y así reproducirse y estar expandiéndose para nuestro biofiltro. ¿Y cómo se ven los microorganismos cuando ya están crecidos? de esta manera. La mugre que se ve, estas manchitas negras que se ven en este bioportador son los microorganismos que son capaces de comerse el jabón, el detergente, el champú, todos los contaminantes de las aguas grises. Y son estos microorganismos los que finalmente hacen el efecto y los que instalamos a nuestros clientes. Esta es la bolsita o el estuche Yaku. Al interior de este estuche ponemos todos estos microorganismos que ya se los mostramos y van empaquetados adentro de esta bolsita. Funciona muy parecido a una bolsita de té que es la que está llena de estos microorganismos y que al estar en contacto con el agua los microorganismos son capaces de captar todos los contaminantes de las aguas y ir devolviendo agua purificada al sistema. Esa es la gracia de la tecnología que es tan fácil de instalar como sumergir esta bolsita de té y los microorganismos van a ir naturalmente alimentándose de los contaminantes del agua. Había mucho en el fondo crítico que esto podía no funcionar porque las aguas grises eran difíciles de tratar o que en realidad era poco probable encontrar microorganismos que fueran específicos para este tipo de agua. Y cuando lo concretamos y obtuvimos ese resultado muy preliminar a escala de matraz de laboratorio la verdad es que fue un tremendo validador nos pusimos demasiado felices o sea estábamos llevando las dos doctorados en paralelo la Kami además es mamá y más encima con Yaku o sea imagínate era una locura o sea cada minuto lo aprovechábamos al máximo no había tiempo que perder y ahora ya afortunadamente estamos full time dedicadas a Yaku y haciendo lo que nos apasiona. La iniciativa de lavandería sustentable empezó en agosto del 2022 y a la fecha gracias a este novedoso proyecto se han reutilizado más de 210.000 litros de agua. Esto equivale al consumo de una familia de cuatro personas durante todo un año. estamos listos ¿ya? 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 El agua que nosotros tratamos y purificamos se le da una nueva vida y un nuevo ciclo mediante el riego de las áreas verdes de la comuna y así podemos reemplazar el uso de agua potable que normalmente se utiliza para estos fines por agua gris que recuperamos de las campañas de lavado gratuito abierto a la comunidad que tenemos en Yaku. Ahora no es el único segundo uso que le podemos dar al agua también la podemos reutilizar para la descarga del inodoro y así no tener que tirar la cadena con agua potable y también para usos industriales por ejemplo lo que estamos realizando con faenas en construcción en que se reutiliza para procesos constructivos como el hormigón entre otros usos. Nosotros lo que buscamos es poder reducir el consumo de agua potable y encontrar fuentes hídricas alternativas como lo son las aguas grises y así poder tener más agua disponible para consumo. Con esta tecnología en base a microorganismos desarrollada en Chile como ciencia de Chile justamente podemos dejar de desperdiciar el agua y así no desperdiciamos ni una sola gota. Partimos súper chicas partimos súper inocentes en este camino así que la verdad es que es un tremendo orgullo lo que hemos logrado. Sí y también recientemente hemos recibido hartos reconocimientos fuimos nombradas como jóvenes líderes 100 jóvenes líderes por el Mercurio también los 100 casos de innovación de la Universidad Católica y también como premio de la Startup de la EBCT nacional por parte de la Transferencia Tecnológica entonces ha sido un año también de mucho reconocimiento y eso también te llena de orgullo y también no solo a nosotras como fundadoras sino que a todo el equipo que está detrás de YACU. El sueño de YACU en parte ya se cumplió nuestro propósito como dos científicas de que nuestra solución que nos sacamos tanto la cresta para poder llevar adelante que de verdad le sirviera a alguien y no quedara encerrada en un cajón o en los papers sino que de verdad tuviera un impacto. Bueno y que en Chile y en todo el mundo ya no existan edificios y edificaciones en donde se desperdice el agua gris puede llegar a ser el 70% del agua que desestamos todos los días imagínense tener esa agua disponible el impacto que puede generar para las personas que les falta el agua para generar menos estrés hídrico sobre nuestros recursos hídricos también el sueño está en eso en que pensemos en un futuro en donde tengamos eficiencia hídrica y podamos aprovechar ese recurso que desperdicia todos los días en las duchas en los lavamanos y en los lavados de ropa así que esperemos que en el futuro no en tanto tiempo más todo el edificio ya estén reutilizando aguas grises y mejor si es con Yacu por supuesto. Valentina y Camila increíble las posibilidades que tiene esta agua filtrada ellas ya han recuperado más de 2000 metros cúbicos de agua que sirve para llenar los baños para regar parques para radier de una construcción realmente admirable Hola, mi nombre es Rafael Salas tengo 37 años y vivo en Santiago yo estudié ingeniería comercial hice un magisterio en diseño pero antes igual estudié un tiempo música que fue un interés que he tenido durante toda mi vida siempre quise emprender o trabajar de forma independiente la música fue un camino que me ayudó sobre todo en el desarrollo creativo yo creo pero finalmente sentí que me faltaba explorar otra área y ahí por eso fue un poco el cambio de carrera y terminé en lo que estoy hoy día Loop nace como proyecto de tesis durante la universidad los tres socios fundadores nos conocimos durante el magister de innovación y diseño y el proyecto de tesis de Javier y Sebastián fue un proyecto que tenía que ver con cómo reciclar el plástico y durante esa investigación fue que se llegó a la fibra Loop que es el material que ocupamos hoy en día bueno y acá estamos en el taller de Loop en La Reina así que ahora les invito a que pasemos para que vean todo el proceso de cómo hacemos la fibra Loop la fibra Loop es una fibra de plástico reciclado que sirve para hacer objetos de toda mano nosotros hablamos de que es un material o un insumo para el área del diseño y la artesanía ha sido súper positivo ver que sobre todo en ciertos lugares donde las fibras vegetales se han vuelto más escasa complementar su uso con esta fibra de plástico reciclado también ha ayudado a que la artesanía se pueda mantener vigente o al menos así lo reconocen las artesanas con quien hemos trabajado nosotros partimos trabajando directamente con las tapitas plásticas las separamos las trituramos y después en el proceso que les vamos a mostrar más adelante empezábamos a hacer la fibra pero nos dimos cuenta que dentro de la cadena de reciclaje habían otros actores con los que también podíamos trabajar y hacer el proceso mucho más eficiente entonces luego de un tiempo de experimentar empezamos a trabajar también con empresas recicladoras que ya procesan estos residuos y los transforman en estos pellets plásticos que son como unas pelotitas son duras pero son como pequeños gránulos de plástico que facilitan después del proceso de producción de la fibra bueno y acá es donde vamos a comenzar el primer paso de la producción de la fibra luz este como ven es nuestro taller nosotros estamos en un calpón donde también hay una imprenta hay otras empresas entonces en general estamos como en un ambiente bien movido y se ve todo un poco desordenado pero tenemos el proceso acá bien organizado entonces lo primero que vamos a hacer es ver cuántos gramos de pellet de plástico reciclado vamos a utilizar para hacer el primer color lo echamos en este frasco y ahora vemos qué color vamos a utilizar en este caso vamos a usar vamos a hacer un tono morado nosotros empezamos a hacer nuestros propios colores porque como les contaba al principio trabajamos con las tapitas pero ahí teníamos si bien existen tapitas de distintos colores igual estábamos limitados por la cantidad de colores a los que podíamos acceder y también pasaba que se tendían a concentrar en un tipo de color entonces con este proceso nos dábamos cuenta que las posibilidades de hacer fibra se nos amplían mucho más entonces una vez que ya tenemos la mezcla acá hay que agitarlo esto es casi como hacer un cóctel porque hay que tratar de que quede lo más homogéneo posible que todos los colorantes y los plásticos o sea y el pellet de plástico se mezclen lo más posible porque eso ayuda a la consistencia del color después entonces una vez que ya tenemos la mezcla lista llegamos finalmente al proceso de extrusión pero en esta etapa sí hay que tener ciertas medidas de seguridad entonces me voy a poner guantes y mascarilla para poder empezar a extruir entonces ahora vamos a echar la mezcla que preparamos acá en la extrusora en este compartimiento de acá arriba vamos echando la mezcla que es lo que se va a extruir y acá ya tenemos activada la configuración para que alcance la temperatura que permite y el plástico y el plástico se derrite bueno y acá ya dejamos la fibra produciéndose en este rato como pueden ver ya se empezó a formar el primer rollo de fibra que estamos extruyendo así que ahora les voy a explicar qué hacemos después de que la fibra termina de juntarse en un inicio este proceso que ahora yo se lo explico como todo tan claro nosotros no teníamos idea que íbamos a llegar a esto la tesis la hicimos en el año 2014 y en ese momento no nos imaginábamos más o menos en qué iba a terminar incluso después al terminar la tesis pasó un tiempo y el año 2017 recién como que retomamos el proyecto y lo formalizamos como empresa bueno entonces mientras dejamos ese rollo extruyéndose vamos a preparar otro enrollar un rollo que ya teníamos preparado acá que es lo que después nos permite a nosotros contar cuántos metros vamos a ocupar y el año 2020 más o menos nos certificamos como empresa B que son estas empresas que son de triple impacto y que de alguna manera nos ayudaba a respaldar que lo que estábamos intentando hacer era un aporte tanto en materia medioambiental como social entonces para nosotros fue re importante obtener esa certificación porque de alguna manera validó que esta idea que teníamos que podía ser medioambiental al menos estaba encaminada y íbamos en la dirección correcta fue un hito bien importante para nosotros yo la verdad hasta antes de empezar a trabajar en Loop tenía conciencia medioambiental sabía sobre algunos temas de sustentabilidad pero la verdad es que ha sido gracias a este proyecto que he podido conocer mucho más de qué se trata el reciclaje que hay distintas formas de tener hábitos sustentables reciclar es uno pero a veces la alimentación ayuda harto el compostaje todo es todo un mundo de la sustentabilidad yo a veces pienso que es un camino que nunca sacaba porque siempre hay formas como de ir aportando en distintos ámbitos desde lo que consumimos lo que compramos hasta el uso que le damos a los distintos objetos bueno y una vez que ya montamos el carrete lo tenemos que conectar acá con este contador de metro que nos ayuda a sacar los rollos entonces esto va por acá y ahora cuando empezamos a tirar yo puedo contar acá cuántos metros llevamos y esto la verdad es que gran parte de lo que hacemos se centra en esta etapa porque es lo que nos permite después ir inventariando y catalogando todos los colores al final es como una terapia porque de repente uno está acá haciendo un trabajo súper mecánico y que saca de repente de la parte más administrativa que uno siempre tiene que estar pensando en cosas más de cómo funciona el emprendimiento y acá es algo súper mecánico pero que yo incluso lo encuentro un poco entretenido bueno y ahora les invito a conocer al resto del equipo Loop que trabaja en este espacio que es parte de nuestro taller también ella es Martita que es diseñadora y hace ya varios años que trabaja con nosotros lo que hacemos acá finalmente es trabajar la fibra Loop que trabajamos en el sector de allá y ver las diferentes posibilidades que tiene esta fibra para diferentes proyectos kits, productos etcétera y Belén es nuestra creadora ella ve de qué manera tejer esta fibra qué potencialidades tiene para proyectarla a diferentes productos bueno todo el trabajo que ahora ya hacemos acá en realidad comenzó cuando trabajamos con las primeras artesanas porque ahí estamos más en una búsqueda de probar si realmente esta fibra se podía usar para hacer objetos y estos son algunos de los primeros prototipos que hicimos nosotros partimos trabajando con artesanos de Chimbarongo Segundo Rodríguez que es un artesano bien reconocido de esa zona probó el material y logró desarrollar estos productos está una réplica del trabajo con el que obtuvo el sello de excelencia incluso entonces nos dimos cuenta de que había un potencial muy grande en el uso del material pero que a veces artesanos desarrollan su técnica durante años incluso décadas como para llegar a este tipo de trabajo entonces a medida que íbamos mostrando lo que pasaba con esto algunas personas no solo se interesaban en los objetos sino que nos preguntaban sobre si se podría aprender a hacer esto cómo podían tejer o cómo se podía usar el material por medio de la fibra como dice Rafa nos dimos cuenta de que existe un interés constante de las personas aprender a hacer sus propias cosas entonces hoy día lo que estamos trabajando es mi primer kit loop un kit que invita a las personas a hacer una serie de tres objetos simples con colores diferentes esto viene con trabajado con un kit gráfico también apoyado por videos y lo que hace Belén es ir probando diferentes entramados cosa de que esté lo suficientemente cerrado para que las personas logren trabajarlo por su cuenta el kit incluye evidentemente la fibra con diferentes paletas de colores trabajadas por nuestro equipo de diseño trae tres bases diferentes para tres tipos de canastos de diferentes tamaños un bolsito para poder guardar todo esto y el la tarjeta correspondiente con un QR donde conlleva al tutorial de realización nosotros como que prácticamente jugamos vamos viendo si hay técnicas no sé que podemos sacar del macramé de ciertas formas de textiles para ver si funcionan si no funcionan para darle cierto límite y cierta inspiración a la gente que quiera empezar a ocupar la fibra loop y crear su su propio objeto y finalmente como ayudarlo y empujarlo a lograrlo y llevarlo a cabo y finalmente el reciclaje y el reciclaje de plástico en particular se enmarca dentro de lo que actualmente se conoce como la economía circular y lo que hemos por lo menos aprendido nosotros es que finalmente eso se basa en que hay muchos actores que permiten que los recursos se vayan aprovechando nosotros estamos utilizando el plástico que es peletizado por otras empresas lo transformamos en esta fibra y después hay una serie de personas que utilizan este material no solo para extender la vida útil del plástico sino también para ir mostrando las distintas cosas que se pueden hacer esto es lo que hacemos en loop espero que les haya gustado porque la verdad a mi me gusta mucho y cada vez estoy más interesado en seguir desarrollando este proyecto poco a poco se transforma en un proyecto de vida para mi porque la verdad me ha permitido conocer más de lo que significa la sustentabilidad cómo podemos llevar mejores hábitos de consumo y sobre todo entender que el desafío climático que tenemos adelante un poco nos obliga a encontrar nuevas formas de hacer las cosas nuevas formas de habitar el planeta finalmente y personalmente creo que a través de la creatividad y el desarrollo creativo podemos encontrar esa respuesta no ¡Gracias! Gracias por acompañarnos en esta aventura, pero siempre hay muchas más historias que compartir. Sigamos recorriendo Ruta Verde.